En Santo Domingo, la policía capturó a uno de los presuntos autores materiales del asesinato del candidato asambleísta, Ríder Sánchez, que participaba por el movimiento que auspicia el presidenciable Otto Sonnenholzner. La grabación de las cámaras en el lugar donde ocurrió el homicidio fue clave. El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que el sujeto será entregado a la justicia y abogó porque no exista impunidad en este caso. El hecho será tratado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y la hipótesis que maneja la policía es que fue un intento de ropa.